Gracias, Karina. Y bueno, de repente usted o uno de sus familiares ronca, amanece con la garganta seca, congelada, tiene dificultad para respirar o sinusitis. Bueno, quizás usted tiene el tabique desviado y sería bueno pasar una evaluación. Estamos esta tarde con el doctor Carlos Cieza. Él es médico otorrinolaringólogo del Instituto Nacional del Niño. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y agradeciendo también la invitación al Instituto Nacional del Niño de San Borja. La corrección del tabique no es lo mismo que una rinoplastía. Apartamos por este hecho. Claro. La corrección quirúrgica del tabique básicamente es tratar la parte funcional para que el paciente pueda respirar bien, pueda tener una buena ventilación. ¿La rinoplastía es una cirugía estética? La rinoplastía es, claro, es corregir la parte estética. Pero también existe una cirugía que se llama rinoceptoplastía. Que mezcla las dos. Ajá. Tanto la parte funcional como estética. Ahora, doctor, ¿qué otros signos podrían darnos luces de que estamos con el tabique desviado, además de los que yo he mencionado? Claro. El síntoma más frecuente en más del 80% de los pacientes es una obstrucción nasal, que generalmente es unilateral. Eso es lo más frecuente. Esta obstrucción nasal hace que el paciente respire con la boca abierta. Al respirar con la boca abierta hay sequedad en la garganta. Hay molestias en la garganta y también lleva a ronquidos nocturnos. Y si la desviación es muy severa, esto puede llevar a un síndrome que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. También puede ser como consecuencia de eso. Y da una serie de complicaciones. Sí. ¿A partir de qué edad uno puede pensar en hacerse esta operación al tabique? Bueno, actualmente se puede operar ya a cualquier edad, ¿no? ¿Niños? En niños también incluso. A partir de los 5 años, en el instituto, que es un instituto especializado quirúrgico, realizamos, claro, de niños, realizamos este tipo de septoplastía. En este caso es una septoplastía endoscópica, en la cual hacemos la exéresis del cartílago desviado, localizado, nada más. Entonces, la abertura, la herida sumamente abierta, si no, si es vía endoscópico, es la cámara que ingresa. Ajá, así es. Porque la septoplastía convencional en realidad no se hace ni un corte por fuera de la nariz, sino la septoplastía convencional, la incisión es por dentro de la nariz. Ajá. Pero en los niños pequeños, como su nariz es muy pequeña, las estructuras anatómicas son muy pequeñas, utilizamos ópticas de milímetros muy pequeños para poder localizar la zona de la desviación y poder realizar la operación. En el caso de los niños tiene que ser una situación extrema, me imagino. Claro, la indicación absoluta en este caso es cuando hay una obstrucción nasal crónica importante que le va a carrear a la larga complicaciones a nivel otológico, a nivel de la garganta, etc. Yo particularmente no lo recomendaría, yo tengo una niña que la operé por otra situación y es muy dramático el tema de la sala de operaciones con la anestesia para los niños. Pero hablemos de los adultos. Claro. Siempre los papás, los abuelitos nos decían, cuidado con este tipo de operaciones porque este es el triángulo de la muerte. Claro. ¿No? Con relación a la nariz y básicamente se referían al riesgo que hay. ¿Qué tan riesgosa es esta cirugía hoy por hoy con el adelanto? Hoy por hoy el riesgo es mínimo, el riesgo es mínimo, en realidad es una cirugía correctiva importante para aquellos pacientes que la tienen. ¿Cuánto tiempo dura la operación? La cirugía en promedio dura aproximadamente una hora. Una hora. ¿El posoperatorio? El posoperatorio generalmente, el paciente va a salir con unos tapones nasales anteriores, que es lo más molesto para el paciente. Ahora, pero ya, pero usted lo dice bonito, ¿no? Porque los tapones no son otra cosa que gasa que va dentro de las fosas nasales. Claro, básicamente ese tapón cumple un papel importante. Es incómodo. Básicamente para hacer hemostasia y para que no haya un sangrado posterior y básicamente para evitar también sobreinfecciones. Entonces, sí. Eso es importante decirle a quienes nos están viendo, ¿no? Porque la operación, hoy por hoy me parece que el posoperatorio ya es en casa, es una operación ambulatoria. Claro, el posoperatorio al segundo día ya se están retirando los tapones nasales. Pero hay que tener cuidado con la primera noche. Claro, claro. Después al cuarto o quinto día hay un próximo control y de ahí a los 15 días y luego al mes. Y básicamente el cuidado que deben tener los pacientes que se operan de una septoplastía es básicamente evitar realizar actividad física muy intensa. Porque es una zona donde hay mucha irrigación. Claro, para que la sangre no se les vaya para arriba. Doctor, ¿qué otra recomendación a quienes se estén animando por este tipo de cirugías? ¿Cómo mejora sustancialmente la vida después de esta operación? Claro, la mejoría es notable porque aquellos pacientes que tienen este diagnóstico al realizar la cirugía correctiva van a tener una mejor función ventilatoria. Ya no van a respirar con la boca abierta, ya no van a roncar. Ya no van a respirar, incluso cuando están por mucho tiempo con esta patología, a la larga va a haber sinusitis, como tú mencionaste. Claro. Como tú mencionaste, rinocinusitis crónica, que a la larga lleva a otras complicaciones. Entonces, yo creo que los pacientes ya están advertidos. Para considerar. Deben considerar para poder tratarse, ¿no? Muy bien, doctor Carlos Cieza ha estado con nosotros esta tarde, ya saben. Si tienen la posibilidad de operarse, hágalo, pero siempre en los lugares autorizados, en buenas manos y recomendadas, por cierto. Si tienen algún tema, escríbanos y en Sanamente lo vamos a tocar todos los viernes. Vamos a dar pase a esta hora a Nathalie Bertis, quien ya está aquí.